¡Miren los patrones! ¡Se pega! ¡Que los trabajadores! ¡Miren los gobiernos! ¡Miren los patrones! ¡Se pega! ¡Que los trabajadores! ¡Miren los patrones! Nos sentimos muy ornados por esta invitación de Hugo y de los compañeros. La verdad que nos sentimos como en nuestra propia casa porque sentimos también, esta es parte de nuestra casa porque somos trabajadores. Y estamos felices porque, como dice Hugo, ser dirigente y haber comprobado en el día de hoy de esta manera tan clara que las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país hayan respondido a esta medida de acción que hemos resuelto conjuntamente de la forma que hicieron, vaciando las calles, los sectores de trabajo, revelándose en muchos casos contra aquellos dirigentes que deberían tener vergüenza porque la vergüenza es el paso previo a la conciencia. Y sabemos que es muy difícil que tengas conciencia, conciencia de defender los derechos de sus representados. Pero por lo menos deberían tener vergüenza y haber permitido que los trabajadores pudieran haber decidido en la asamblea si estaban de acuerdo con el paro o no. Entonces nosotros lo que hicimos es darle una legalidad a todos aquellos trabajadores que son la gran mayoría del país que querían parar y que no lo podían hacer porque están en negro, como dijo Julio Piumato hoy a la mañana, que lo escuché por la televisión. Porque hay 40% de la fuerza laboral precaria o personalizada o negro y eso hace que si faltan o ejercen su derecho a huelga, lo terminen echando de trabajo. Entonces se conste entre dirigentes que no representan a sus trabajadores, gobierno que respalda a sus dirigentes y empresarios mezquinos, termina siendo que nosotros no hubiéramos que salir a cortar la ruta en los puentes. Hay una cosa que quedó absolutamente demostrada en el día de hoy, que este gobierno, como dice Hugo, aunque en las calles hablaban de silencio, no puede dejar de ver lo que acaba de ocurrir en nuestro país. Y no solo en Buenos Aires y en Buenos Aires, sino en toda la República Argentina. Ha habido más de 300 cortes de ruta y de puentes y movilizaciones en todas las ciudades importantes del país. Y esto demuestra que el gobierno ha perdido control sobre el conflicto social y gremial del país. El gobierno no controla el conflicto gremial y social y por lo tanto debería ser lo que estamos haciendo nosotros. Esta diversidad que se ha juntado de acá, porque hay que reconocer que tenemos diferencias. Pero esa diferencia no nos ha impedido dejarla de lado para poner por encima los intereses de los trabajadores y trabajadoras del país. Ojalá el gobierno siguiera el ejemplo de esta madurez política y pudiera sentarse con los que no pensamos igual. Y que acepte que no todos tenemos que pensar de la misma manera. Y que acepte que podamos discutir los problemas que hemos planteado. Porque todos los problemas que nos llevaron a este paro son problemas absolutamente justos que reclaman todos los trabajadores de todo el país. Así que yo decirle que estoy muy feliz por el resultado, porque la gente lo hizo con felicidad el paro. No lo hizo con tristeza, con amargura. Lo hizo con felicidad, con convencimiento. Y porque nosotros le hemos dado una herramienta a este pueblo para poder defenderse, particularmente a los trabajadores. Yo no voy a cuestionar la marcha de la clase media, de los 8N, de los días. Pero la marcha de los trabajadores, la movilización de los trabajadores, la acción de los trabajadores, se vio en el día de hoy. Hoy es el único que va a trabajar en la clase. Y el único que va a trabajar en la clase. Vamos a seguir en esta senda. Vamos a seguir construyendo unidad de acción. Con todo lo que esté dispuesto a pelear para cambiar esta situación. Y ojalá, vuelvo a insistir, se saque la venda de los ojos y los tapones de los oídos, la señora Presidenta. Y pueda entender que para contraer la democracia hace falta tener la opinión de todos. No solamente de sus amigos. Y nosotros, una vez más, ratificamos nuestra decisión, de más allá de diferencias secundarias, construir esta unidad de acción ahora y todas las veces que sea necesario, hasta resolver los problemas de nuestro pueblo y de la clase trabajadora de nuestro país. ¡Gracias!